Hacia la entrada del 2022, el mundo se dirige ya al tercer año de la pandemia de COVID-19. Pareciera increíble que haya pasado tanto tiempo y esto ha desvelado, ha revelado la carencia de los sistemas de salud. Creo que nos hemos percatado que es verdad esa ley que dice que sin un buen sistema de salud es imposible el desarrollo de un país y cualquier contingencia va a causar un enorme daño. América Latina, México en particular, ha pagado el precio muy caro. Una baja inversión en salud, muchos enfermos, muchos muertos, que se pueden explicar porque teníamos un sistema de atención muy deficiente, donde se sobremedicó a la gente pero no se cuidó lo esencial que era la oxigenación. Una falta de camas de terapia intensiva. América Latina que era productora de vacunas lo dejó de hacer, ahora nos tomó sin vacunas. Los gobiernos tuvieron que salir a negociar vacunas en condiciones muy difíciles y con un presupuesto escaso, una logística de vacunación que fue distinta. Y pareciera que ya hacia la entrada del tercer año de la pandemia vemos las cosas un poco más de optimismo. La información de que viene una nueva variante del virus se ha recibido en una mezcla de buenas y malas noticias. Para algunos países puede inclusive ser una buena noticia. Para países como México que ha estado tan azotado pudiera significar, y hemos visto algunas reacciones de optimismo, como pudiera a lo mejor ya está adentrando el fin, por fin va a terminar esta pandemia. Pero algunos países que no han siquiera sido iniciado un buen esquema de vacunación y no han sido azotados, por ejemplo por la variante Delta, como muchos países europeos, pues los tomó con los dedos en la puerta porque entró al mismo tiempo la variante Delta y la variante Omicron. Y me gustaría explicarme qué es este proceso, porque no olvidemos que el virus, el SARS-CoV-2, que es el responsable de la COVID-19, es el mismo virus que salió de Wuhan, pero se ha ido adaptando. Y como hemos platicado en otras ocasiones, el virus se adapta para dos cosas. Porque le interesa, el virus lo piensa desde luego, pero desde un punto de vista evolutivo, le interesa, digamos, reinfectar a los que ya infectó o los que ya se vacunaron. Es lo que se llama un escape. Le interesa también transmitirse con más facilidad. Esas dos cosas es lo que cuando se juntan forman una variante del virus. El virus sigue llamándose SARS-CoV-2. Todavía no es el SARS-CoV-3. Y no es tan, tan diferente, digamos, genéticamente, entonces, del virus original que sale de Wuhan en China. Una cosa que tampoco debemos olvidar es que las vacunas que tenemos actualmente se elaboraron con la información genética y con la proteína en su mayoría de la espiga del virus original de Wuhan en China. Y ese virus que ya tiene diferencias con los virus actuales, la vacuna que se preparó con ese virus es la que seguimos usando y pretendemos que nos sirva contra las nuevas variantes. Este es un proceso. El virus, seguramente vivía en un murciélago, sale a adaptarse al ser humano. Va a pasar por procesos que seguramente ya pasó en los murciélagos. En los murciélagos debe haber pasado lo mismo porque lo que quiere es adaptarse, como decíamos, para transmitirse mejor y para escapar. Una cosa es la transmisión que se mide con lo que hemos visto con el R0 de la enfermedad. O sea, una persona enferma, ¿a cuántos más puede enfermar de los susceptibles? Ya hemos visto que, por ejemplo, el sarampión, que es la enfermedad infecciosa más infecciosa, perdón, más transmisible que conocemos, tiene un R0 de más de 10. Cuando el virus sale de Wuhan en China, tiene un R0 de 2 o 3 y se va adaptando. Las nuevas variantes van subiendo a 4, 5, la delta ya tenía 8. Ahora la Omicron, que es la que nace en Sudáfrica, nos informan que puede tener R0 hasta de 10 o 12, se parece al sarampión. El virus, además, tiene esa capacidad ya de reinfectar a los que ya infectó y eso es a lo que me quiero explicar aquí. Yo voy a poner estas curvas, como hemos puesto en presentaciones anteriores, con lo que ha ocurrido en México, que es muy semejante a lo que ha ocurrido en buena parte de América Latina. Y si ven ustedes las curvas, se parecen muchísimo, por ejemplo, también a lo que ocurrió en Sudáfrica, que es un espejo de lo que nos va a pasar casi seguramente. Si vemos lo que está pasando en Sudáfrica, muy probablemente es lo que nos va a pasar. Y esto es lo que está pasando en Sudáfrica y lo que está pasando en México y en buena parte de América Latina. Tenemos, si corremos el tiempo de 2020, 2021 y 2022, como hemos explicado en ocasiones anteriores, primero viene un gran número de casos de una variante local. Esa variante local se parece mucho al virus que salió de Wuhan en China, pero ella empieza a moverse. Por ejemplo, entre México y Estados Unidos había lo que se llamaban las variantes locales méxico-americanas. Pero el virus empieza a cambiar, ¿para qué? Para empezar a transmitirse mejor. En Europa se empieza a describir, poco a poco después, la variante alfa, que al parecer se desarrolló en el norte de Europa e Inglaterra. En Sudáfrica se describe la variante beta. En la India, la variante delta. Y en Brasil, la variante gamma. ¿Cómo se comporta esto? Se comporta un poco como un diagrama de Ben, en donde hay un universo, digamos, vamos a poner aquí la población de América Latina, o para este caso la población de México. Hay un universo que ven aquí, que cuando entra la variante inicialmente, infecta a un grupo de personas que ven aquí en L, en negro, como las variantes locales. Se infecta, digamos, a una proporción de la población. Sobre de eso empezamos a vacunar. Ven aquí este círculo rojo. Obviamente estamos vacunando a algunos que ya se habían infectado. Y aquí vamos agregando a la inmunidad. Después, van a ver ustedes que ese proceso ocurre más o menos a mediados de 2020. Ocurrió así en México. Cuando vienen los enfermos, poco después, hay una latencia de una semana, vienen aquí lo que ven en verde, que son los muertos. Y las hospitalizaciones. Entonces, si ustedes ven por ahí de agosto en México, empiezan las variantes locales. Se infecta una parte de la población. Empezamos a vacunar hacia final de año. Pero vean una cosa que es importante. Los picos tienden a ser simétricos. Hacia final de 2020, 2021, vemos un pico bifásico. ¿Por qué? Porque en México, las variantes locales, México-americanas, y en Sudáfrica, por ejemplo, empiezan a ser sustituidas por las variantes alfa, beta y gamma. Y esa variante ya empieza a reinfectar a algunos de los que ya había infectado antes, ya tienen escape, y a algunos de los vacunados, porque vemos aquí alfa, beta, gamma. Entonces, se comporta un poco como un diagrama de Ben, donde unos se van infectando sobre los que ya tenían inmunidad. Obviamente que cuando infecta a los que ya tenían inmunidad, suele hacerlo con menos gravedad. Viene después la variante delta, que agarra a una buena parte de los que ya se habían infectado. Porque esa variante, que nace en la India, tenía la capacidad de escape muy grande. O sea, que infectaba a los que ya se habían infectado, y agarra una buena parte del universo de la población. Y ahora, eso ocurrió, me refiero a la variante delta, cuando estábamos saliendo de las variantes alfa, beta y gamma, hacia finales de 2020, 2021. En algunos países fue diferente. En México, cuando pensamos que ya la habíamos hecho, por ahí de junio, empieza a entrar la que vemos aquí, la variante delta. Y los muertos vienen adelante. ¿Qué está haciendo ahora la variante Omicron? La variante Omicron tiene una gran capacidad de reinfectar. O sea, tiene mucho escape. Como ustedes pueden ver, si este es el círculo de la variante Omicron, en este diagrama de Ben, agarra casi todos los demás. Por eso se ha dicho que esta variante viene por los que faltan. Pero parece que va a ser menos grave. ¿Por qué? Porque muchos ya tienen inmunidad. Y porque el virus, intrínsecamente, tiene menos capacidad de crecer en los pulmones. Por eso, pareciera que va a dar una enfermedad más leve. Pero si va a infectar a muchísimos al mismo tiempo, es lo mismo. Si se van a infectar 20 millones al mismo tiempo, pues aunque se compliquen pocos, eso puede todavía colapsar a los servicios de salud. Y ese es el mensaje que tenemos que decir. Esto todavía no se termina. Cuando entre la variante Omicron, va a infectar a muchos de los que ya infectó, inclusive a muchos de los vacunados. Este círculo rojo va creciendo. Se van a infectar, al parecer, de poca gravedad, los ya infectados y los ya vacunados. Pero la variante Omicron viene por buena parte de los que faltan. Como ven ustedes aquí, este es el círculo, decíamos, de las variantes locales en 2020. Hacia diciembre, enero, febrero, la variante alfa, beta y gamma. Yo estoy poniendo el caso de México y Sudáfrica. Poco después, los muertos. Y luego viene el gran pico de la variante delta, que infecta a mucha gente, como lo ven aquí. Los muertos vienen adelante, vienen después. Y lo que está ocurriendo ahora en Sudáfrica es una gran subida muy rápida de la variante Omicron, que es este pico al final, que sin embargo, no se está acompañando de una gran subida de la hospitalización y de la muerte. Por eso, podemos suponer que esta variante Omicron no va a infectar gravemente a tanta gente. Y pudiera ser que entonces ya pudiéramos anticipar, inferir cuánto tiempo nos falta. Parece que el fin de la pandemia, en efecto, está más cerca. ¿Cuántos meses nos faltan? Si nos atenemos a la información de países como Sudáfrica, que ya habían pasado por los picos locales, alfa, beta, delta, en Sudáfrica ya empezó a quebrar. Y si el pico va a ser simétrico, quiere decir que en Sudáfrica estarán saliendo más o menos por ahí de febrero o marzo de 2022. México y buena parte de Latinoamérica no va a entrar al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora estamos empezando 2022, está entrando con fuerza en Ciudad de México. Eso falta que nos lo confirme los que tienen que secuenciar el virus, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, pero parece que ya está entrando la variante Omicron con fuerza en Ciudad de México, en algunas ciudades de gran concentración poblacional, probablemente Monterrey, aquí en la zona del Bajío. Y no va a entrar al mismo tiempo en todo el país. No podemos cerrar al mismo tiempo todo el país. Y por eso aquí va a ser tan importante la comunicación que tengamos con nuestras autoridades de salud regionales y locales. En Ciudad de México, ustedes son testigos que recientemente tenían programados muchos eventos para el fin de año que los cancelaron. Yo creo que eso estuvo muy bien. Si están subiendo los casos, vamos a bajarle. No podemos avisarles cuando ya se saturaron los hospitales, porque los hospitales se van a saturar después. Y si avisamos cuando ya se saturaron los hospitales, va a ser demasiado tarde. Entonces, aquí van a ser extraordinariamente importantes las informaciones y acciones que tomen autoridades regionales y locales. Que le estén avisando a la población en qué momento se están incrementando los casos y el porcentaje de casos positivos porque eso señalará la entrada del pico Omicron. ¿Cuánto nos falta en México? Nos podemos ver el reflejo de Sudáfrica. Sudáfrica avisó por ahí de noviembre 25 que ya estaban bien metidos en el pico Omicron cuando lo descubren. Parece que en Sudáfrica si esto va a ser simétrico estarán saliendo por ahí de mediados de febrero y puede ser uno de los primeros países que digamos salga de la etapa epidémica de COVID-19. No se va a acabar. El virus se va a quedar más adaptado. ¿Cuándo saldríamos en México? No vamos a salir todos al mismo tiempo. Los que entren primero tendrán que avisar primero pero habrá regiones que entren después. No podemos cerrar todo el país al mismo tiempo. Las autoridades regionales tienen que estar avisando y tampoco van a televisar y decir mañana se terminó la pandemia en México. No. Va a terminar primero los que entren primero pero va a ser una subida muy rápida. Yo creo que por ejemplo en Ciudad de México va a ser todo el mes de enero de subida y luego será una caída hacia final de enero febrero, marzo ya para entrar en una condición de mayor equilibrio. Si vemos las cosas realistas sin alarmismo vamos a ver que podemos ver esto con optimismo probablemente ya signifique que la pandemia tenderá ya a haber infectado a tanta gente que va a haber mucha gente con inmunidad y por las características propias del virus va a dar menos gravedad, menos saturación de los hospitales, menos muertes pero eso no lo podemos asegurar. Lo mejor es estar preparados decirle a la gente aquí y ahora esto no se ha terminado. Todavía estate en información con tu autoridad de salud usa cubrebocas si puedes quédate en casa todavía evita tumultos ventila los espacios cerrados es muy importante vacúnate en cuanto puedas si te toca la vacuna de influenza póntela porque a lo mejor van a venir juntas y si es lo que esperamos si esto nos va a dar una buena noticia estaríamos en algunos lugares de México y América Latina hacia ya el segundo trimestre de 2022 entrando ya a la etapa digamos endémica de la epidemia que puede hacer porque también han dicho es que a lo mejor va a venir otra variante y va a echar todo para abajo a mí me parece que eso es poco probable todo puede ser también puede ser que llegue un nuevo virus un virus de influenza y empecemos otra pandemia todo es posible pero este virus Omicron ha mutado tanto que se está quedando ya con menos posibilidades ya se están describiendo subvariantes de la variante Omicron y a mí me parece que en el futuro lo que vamos a ver es picos de subvariantes de la variante Omicron que pueda venir nos faltan letras del alfabeto griego otras variantes todo es posible pero me parece que aquí si vemos las cosas realistamente es muy posible que nos ocurra lo que está pasando en Sudáfrica es muy importante que veamos lo que está pasando en Sudáfrica en Europa están lidiando con la variante Delta al mismo tiempo de la variante Omicron no nos podemos comparar con China porque ellos no han tenido el ataque de la variante Delta vamos a ver países de América Latina que han sido semejantes a nosotros como los países de Sudáfrica que nos llevan uno o dos meses de anticipo yo creo que al final tendremos que salir a un mundo mejor aprendiendo las lecciones esto decíamos nos ha desnudado no puede ser que seguíamos así tenemos que invertir más en salud tenemos que tener un mejor sistema de atención primaria tenemos que tener mejores hospitales mejores terapias intensivas no se trata nada más de comprar ventiladores tenemos que producir vacunas la higiene tendrá que cambiar tendremos que saber que tenemos que tomar agua limpia pero también tenemos que respirar limpio vamos a tener que aprender lecciones veamos esto con optimismo probablemente ojalá estamos entrando en una de las etapas finales de la epidemia pero aún quedan muchas cosas por hacer aún nos queda mucha responsabilidad individual y de las autoridades de salud muchas gracias por su atención